Nosotros vamos a recibir de inmediato nuestra primera visita el día de hoy. Vamos a conversar con Ana García. Ana García es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Bienvenida, Ana, al nuevo diario en la tarde. ¿Cómo estás, Jaime? ¿Cómo estás, Anel? Y para mí un gran honor estar aquí con ustedes y con todo su público. El placer es nuestro, específicamente hoy día de la no violencia contra la mujer. Vamos a conversar de este tema, entre otros temas. Vi una nota de prensa de unas declaraciones tuyas precisamente aquí en el nuevo diario sobre este tema. Has dicho que hoy en día continúan en crecimiento los asesinatos a mujeres. Háblanos de esto. Así es, Jaime. Es muy lamentable venir cada año a hablar de este tema y a presentar cifras que van en aumento cada año. Aún tenemos un Ministerio de la Mujer, tenemos también instituciones que deben de implementar políticas públicas para poder erradicar o disminuir significativamente este flagelo que ataca a las mujeres de manera puntual. Hoy día internacional de la no violencia contra la mujer presentamos un importante 19% de aumento en los casos de violencia contra la mujer. Y específicamente en lo que va de año tenemos aproximadamente más de 15 mil mujeres que han sido víctimas de violencia. Y lamentablemente el Estado Dominicano y las instituciones públicas pertinentes no toman acción para poder eliminar este flagelo. Pero no solamente eso, sino que son acciones y políticas públicas que sean preventivas. No políticas públicas que sean solamente para poder llenar una agenda, para poder realizar un evento. Sino que esas cifras no sean cifras que cada año nosotros las presentemos como una simple estadística. Sino que sean políticas públicas que prevengan y que salvaguarden la vida de cada una de las mujeres en República Dominicana. Vemos casos tristes, casos donde niñas han sido violentadas. Y lamentablemente esto está tocando a las personas más vulnerables, que son los menores de edad. Vimos casos en días pasados como una niña fue violentada por un maestro. Y lamentablemente el Ministerio de Educación no toma cartas sobre el asunto. No realiza exámenes psicológicos a esos maestros que van a incursionar a ofrecer el pan de la enseñanza a esos niños en esos centros educativos. Son lamentablemente noticias que el Estado Dominicano cada vez quiere justificar con el hecho de que hay niñas o personas. Quieren justificar con el hecho de que hay niñas que tal vez provocan estas circunstancias. Pero la violencia contra la mujer y específicamente la violencia contra los menores de edad no se justifica bajo ninguna circunstancia. Sino más bien que los organismos nacionales deben de tomar medidas y cartas sobre el asunto. Vimos que la Procuraduría General de la República también ofreció cifras importantes. Donde ese 19% que va en aumento en lo que va de año lamentablemente se refleja directamente con mujeres que tienen escasos ingresos de recursos económicos y que lamentablemente han sido violentadas. Ana, la inclusión de la mujer en la vida laboral en la República Dominicana para evitar que el hombre machista, porque no todos los hombres son machistas, pero el hombre machista pueda subyugarla. ¿Cómo tú ves esa inclusión de la mujer no solamente en el ámbito laboral, sino que también a nivel gerencial en las empresas puedan incursionar, puedan escalar dentro de las empresas para evitar esa violencia que existe en contra del sexo más débil que es la mujer? Claro que sí, Ana, mira, es sumamente importante el ver que las mujeres han realizado avances importantes y que han podido escalar dentro de las empresas y tomar espacios de importancia y de dirección dentro de las instituciones públicas, como hemos visto con las diputadas que actualmente salieron electas en la contienda pasada, pero también en las empresas privadas. Pero todavía nos queda una cuota importante para poder ofrecer espacios de importancia a la mujer, así como se le ofrecen a los partidos políticos o se le exige a los partidos políticos que haya un 40% de la matrícula femenina como candidatas. ¿Por qué las empresas no realizan también un ejercicio como este, donde las mujeres también puedan tener un espacio, digamos, una cuota importante para que esas mujeres tengan garantías de un espacio en puestos de importancia de mujeres? Porque siempre he dicho, si una mujer ocupa un espacio de alta dirección, más mujeres vienen detrás de ella. Y estadísticamente se ha comprobado que dentro de las instituciones públicas, y no solamente en las instituciones públicas, sino también en las privadas, las mujeres tienen mayor probabilidad de hacer exitosas esas empresas, esas instituciones. ¿Por qué? Porque estadísticamente está comprobado que las mujeres son menos corruptibles que los hombres. Así es que hemos visto muchísimos casos, como bien estuvo comentando nuestro querido hermano Jaime, sobre los casos que se han estado presentando últimamente en el Estado Dominicano, y usualmente han sido hombres que han estado envueltos en ese tipo de actividades ilícitas. Las mujeres tenemos mucho que dar, las mujeres tenemos mucho que aportar a la sociedad dominicana. Así es que nosotros entendemos que desde la fuerza del pueblo, las mujeres tenemos un espacio que ocupar en los diferentes puestos de dirección. Por ejemplo, nosotros como partido político tenemos 21 mujeres en la más alta dirección del partido. Yo te iba a preguntar sobre la fuerza del pueblo y la inclusión de la mujer en su dirección, en su alta dirección. ¿Qué hace la fuerza del pueblo para contrarrestar la violencia contra la mujer? Y ya tú me has contestado parte de eso, de incluir a la mujer a participar dentro de su dirección política. Así es, como tú bien sabes, la fuerza del pueblo celebró unas elecciones donde eligió 100 mujeres para que puedan concursar y ser parte de la alta dirección del partido Fuerza del Pueblo. Y de estas 100 mujeres salimos electas 21. 21 mujeres las cuales estamos en un espacio de importancia donde podemos alzar nuestra voz, donde nosotras podemos impulsar a otras mujeres que vienen de la base, mujeres que quieren seguir escalando dentro del ámbito político y elevar sus voces para poder defender los derechos y también defender los derechos de cada uno de los ciudadanos a nivel nacional. Nosotros las mujeres de la fuerza del pueblo estamos comprometidas a defender a otras mujeres, pero también a defender todo acto de violencia, no solamente las mujeres. Como bien lo establece nuestra Constitución Dominicana en su artículo 42, también donde se establece en la Ley 1-12, que es la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, las mujeres y todos los seres humanos tenemos derecho a la vida. Por consiguiente, nosotros desde la fuerza del pueblo, pues enarbolamos estos marcos legales para nosotros poder implementar políticas públicas en un próximo periodo de gobierno, pero también implementarlas dentro de las bases del partido, implementarlas en cada uno de los territorios donde nosotros nos desplazamos y donde tenemos interacción directa con las mujeres. Justamente eso es lo que nosotros hemos venido trabajando a través de la Secretaría de la Mujer, que la preside una excelente compañera que ha estado siempre ahí al pie de lucha con ella, pero también nosotros en toda nuestra trayectoria política hemos enarbolado esa bandera de lucha a favor de la mujer. Ana, ya que tú eres miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, me gustaría saber y aprovechar que estás aquí en este programa para saber cómo van los preparativos del segundo Congreso que está llevando ahora mismo la Fuerza del Pueblo. Así es, nuestro partido Fuerza del Pueblo está inmersa de manera, digamos, contundente en lo que es la organización de nuestro partido a través del segundo Congreso que se está realizando, Franklin Almeida. Este Congreso, segundo Congreso Franklin Almeida, ha sido una punta de lanza para que todos los miembros de nuestro partido estén integrados, que presenten propuestas para que la sociedad dominicana nos continúe viendo y nos continúe dando ese voto de confianza como el principal partido de oposición de la República Dominicana. Nosotros, a través de este Congreso, damos rienda suelta a la idea, a las propuestas de la sociedad dominicana y también de los miembros de nuestro partido que quieran construir nuestra organización. Esta es nuestra casa y, a través de nuestra casa, pues nosotros estamos impulsando políticas públicas que van a ser beneficiosas para la sociedad dominicana. Hemos acortado los tiempos de este Congreso ordinario, Franklin Almeida, el cual culmina el 23 de febrero. Este Congreso inmediatamente culmina y que se realice la plenaria del mismo. Inicia el Congreso Elector, que es el Congreso Manolo Tavares Justo, un Congreso Nacional, el cual, pues, culmina el día 6 de abril. Así es que todas las personas que quieran continuar presentando propuestas, tenemos las puertas abiertas para que realicen sus propuestas y estas serán tomadas en cuenta, porque nosotros, desde la Fuerza del Pueblo, creamos políticas y programas en función de sus necesidades. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo la oportunidad o la garantía de ganar en las elecciones del año 2028? Definitivamente. ¿Con quién gana la Fuerza del Pueblo? Definitivamente. La Fuerza del Pueblo gana con el pueblo dominicano. Con el pueblo dominicano ganará la Fuerza del Pueblo y con nuestro líder, el doctor Leonel Fernández Reina, bajo su mando y bajo su liderazgo, trazando las líneas políticas desde nuestra más alta dirección del partido, que es la dirección política y con el consenso de todas las bases de nuestro partido. Bueno, gracias. Me gustaría saber cómo está en este momento la Fuerza del Pueblo en cuanto a este mismo Congreso. Ya vemos, por ejemplo, que el Partido de la Liberación Dominicana ayer terminó su Congreso. No hemos visto como que ustedes han elegido lo que estaban pendientes por elegir para la Secretaría General de su organización, etc. ¿Cómo va esa organización? Bueno, como bien le comentaba Neudi, nosotros estamos en el proceso de desarrollo del Congreso. Pero ustedes están en los ejes temáticos. Claro que sí. Las mesas temáticas están actualmente trabajando, están presentando propuestas, las 21 mesas temáticas, para posteriormente entregar el documento. No tienen una fecha para eso. Claro que sí. La fecha final de la plenaria del Congreso, donde se va a celebrar la plenaria, va a ser el 23 de febrero del año 2025. Y inmediatamente, el 24 de febrero, inicia el Congreso Nacional Manolo Tavares Justo. Ese es el elector. El elector, sí. Donde ahí todas las autoridades de nuestro partido van a ser electas por las bases de nuestro partido. Bien. El partido, han discutido ustedes sobre escoger su candidato presidencial en la fuerza del pueblo. Se habla de que el PLD lo va a hacer el próximo año para ganar tiempo y tener un partido aglutinado en torno a una figura presidencial en la fuerza del pueblo. ¿Cómo van esos asuntos? Sí, teniendo en cuenta que en este momento hay una corriente que se está levantando con mucha fuerza, que dentro de su organización están aupando a Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional. Claro que sí. Mira, nosotros en la fuerza del pueblo, como bien sabes, todos los partidos políticos tienen sus tiempos. Y el tiempo de la fuerza del pueblo es el tiempo del Congreso Ordinario Franklin Almeida Ranciere. Actualmente nosotros no hemos elegido ninguna autoridad. No es tiempo de elegir todavía ninguna autoridad ni de proponer ninguna autoridad. Porque nosotros en la dirección política nos regimos por temas según la coyuntura política del momento y obviamente de la realidad de cada partido. Y de nuestro partido de manera específica, estamos concentrados en realizar nuestro Congreso de manera exitosa, como se ha desarrollado hasta el momento, y posteriormente entrar a lo que es la estructuración de la estructura de nuestro partido a nivel nacional. Posteriormente, entonces sí, ahí pasamos a otra etapa donde sí se pueden plantear esas posiciones y esas propuestas, no solamente de Omar Fernández, sino de otros compañeros, porque somos un partido totalmente democrático y abierto y participativo, porque ahí le damos obviamente la oportunidad a que cada uno de los miembros pueda tener la oportunidad de poder aspirar a la posición que entienda. ¿No crees que debe de haber más de un candidato, o sea, más de un aspirante a la presidencia? Todo lo necesario. ¿Y con quién está Ana García, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo en este momento? Ana García está con la Fuerza del Pueblo, bajo el liderazgo del doctor Leonel Fernández Reina, como todos los miembros de nuestro partido. Ok, pero tú dices bajo el liderazgo del doctor Leonel Fernández Reina. Leonel, aunque haya otros candidatos, Leonel va a seguir siendo la figura de mayor peso dentro de su organización y el líder de esa organización. Pero, por ejemplo, entre León, ¿qué tú opinas de ese movimiento que está aupando a Omar Fernández? Es que ese movimiento no viene de la Fuerza del Pueblo. Claro que sí. Ese movimiento viene de fuera. Y Feli Bautista, que Feli vino y se sentó ahí mismo y empezó a decir que el candidato es Omar Fernández y fue a todos los medios. No dijo que el candidato es Omar Fernández. Que debe de ser. En su momento se iban a someter y a verificar cuál es el candidato que mayor puntuaje daba. Claro, pero entonces lo están midiendo, lo están aupando. Pero como puede ser Omar, puede ser otro también. No podemos lacerarle ni podemos mutilarle la oportunidad a ninguno de los compañeros. Pero el líder de nuestro partido es el doctor Leonel Fernández Reina y es el que actualmente está dirigiendo a la organización política. En el momento indicado que se tome la decisión de apoyar a un candidato, ese candidato va a ser por el cual vamos a trabajar todos. Tanto nuestro líder, el doctor Leonel Fernández Reina, como cada uno de los miembros de la dirección política, los miembros de las direcciones media y de la base de nuestro partido. Ahora mismo la fuerza del pueblo no tiene candidato. No tiene candidato actualmente. Eso se tiene que elegir en la dirección política. Un mensaje final, Ana, a nuestros amigos del nuevo diario en la tarde. Así es, hacerle saber a todos un mensaje especial a los hombres, pues teniendo en cuenta que hoy es el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que amen y cuiden a las mujeres. Esto es una conducta aprendida la cual tenemos que enseñarle en casa a cada uno de nuestros hijos. Pero ustedes, los hombres, tienen un compromiso mayor de salvaguardar la integridad de las mujeres que le dieron la vida a sus hijos y que le dieron la vida a cada uno de ustedes. Así es que, ámenlas. Gracias, Ana. Vamos de inmediato a una pausa.